El Salvador Noroeste Si quieren conocernos para los interesantes, Luriela Esteban Romero Larissa Miguel 2 Juan Pablo Manfred Julio Segura Club Tarakera de Costa Rica Hola, estamos aquí a Danabuela Y este es nuestro club de Danabuela Ella es María Alias Sofía Ella es Luis Ella es Ángela Y la Daniela Conocido como Dani Y ella es Andrea Conocido como las mujeres Y ella es nuestro presidente del club Paú Conocido como Poli Estoy cumpliendo años Saludos Gracias Noche Laura Marcela Belinda Laura Juliana David Somos la Marga Che, che, che PPP Ruta grande de San José Con todas y para todos Con todas y para todos Somos el Club Tarak de Panamá Kio Suleika Estela Alina Álvaro Mara Cristina Pepe Yanet Puy Madeleine Marisol Linet Lino Ahí Y por 30 años Líderes Haciendo la diferencia Uy, qué vista más linda Sí, qué bonita ciudad Parece que es San José Sí, ¿verdad? Oye, oye ¿Pero qué es eso? Lo sé, lo sé Uy, pero qué miedo Brujos, brujos Brujos, brujos Brujos, brujos Brujos Bienvenido A ver Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Somos amigos! ¡Somos los Daraque Artago!